Sí, por esa misma razón queríamos nosotros empezar a formar la feria, volver a comenzar con la feria de pequeños emprendedores y productores, más que nada. Estaría bueno que participen. No participaron por lo mismo que ellos la verdura la cosechan, por ejemplo, un día jueves para el día viernes. Y acá como que no se vende en cantidad, sino se vende un poquito menos. Y ellos recién empezarían a comenzar con nosotros, ya no irían con el intermediario. Sí, estaría formada la feria, como en gama. Pero como recién estamos comenzando, hay algunos que se animan a venir, hay otros que no. Bueno, y este programa Procanor es justamente para beneficiar... Para darle ayuda a los pequeños productoras. Para fortalecer el trabajo que vienen realizando. Exactamente, sí. Más que nada ahora por lo que hubo el problemita de la lluvia, se trata de trabajar mucho más rápido con el programita para que ellos tengan la ayuda. ¿Y le ha afectado mucho el tema del temporal? El temporal hizo que a la mayoría de los pequeños productores le afectara el 100%. Perdieron todo. Lo que es parte de San Antonio y Manantiales, es como que se le hubiera... Todo era barro, era barro. Se le perdió todo, digamos. Fue horrible la pérdida de los productores. Y esta clase de temporal prácticamente ha hecho de que muchos queden endeudados, muchos pequeños productores. Exactamente, y por esa misma razón se está trabajando con estos programas que ayudan a que el pequeño productor pueda tener otro ingreso para poder sustentarse ahora que está todo mal. También le va a ayudar a salir un poquito de las deudas. Yo creo que un montón. Bueno, y alrededor de cuántos productores me dijiste que hay aquí en Puesto Viejo de los diferentes sectores. Y nosotros tenemos, estamos trabajando con 80 productores así bien clave. En distintas zonas ya tenemos 20 allá, 20 acá, 20 en Cañada, así, están separados. Y esos productores también generan mano de obra, ¿no? Sí, bastante. Más que nada es familiar. Familiar. Sí. Bueno, y este temporal ha afectado justamente la economía de estas familias, ¿no? Ha afectado muchísimo, ya que no tienen otro ingreso. Algunos no cuentan con otra entrada de dinero, solamente esta que es la de producción. ¿Y este programa le va a venir muy bien? Ojalá que sí, podamos sacarlo lo más antes posible y aprovechar ahora que nos vienen a ayudar para poder terminar con el proyectito. ¿Y cómo sigue el tema de la feria? Y queremos reinaugurarla, de esta semana no, la otra que viene, para ver si podemos, porque nos complicó la lluvia la otra vez. Así que, bueno, ya estaremos avisando también de ese tema. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!